La Habana La Habana La Habana Si me vas a dejar De perder la Habana Muy cerquita del mar Si tú me dejas me fue del dolor Si me envenenó de pena y de error Si me envenenó de pena y de error Si tú me dejas me fue del dolor Si me envenenó de pena y de error Si tú me dejas me fue del dolor Y me envenenó de pena y de error Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la media final Me volvió loco tu forma de ser Me volvió loco tu forma de ser